Eliminaban a Argelia y clasificó a Alemania y Austria a la siguiente fase. La tiene Yulinho, Yulinho, Yulinho con un montero, Yulinho, no lo levantes que es penal, no lo levantes que es penal, pasó Yulinho, pasó Yulinho, Yulinho, el Chorri, gol, 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 de los amigos del Chorri, no lo hizo un amigo, lo hizo él, el homenaje para Roberto Palacios, Yulinho le hace una reverencia, Paolo Montero casi se lo llevó puesto, después se desanimó, hay ambulancia o no, preguntó, el centro vino para la cabeza del Chorri y ahí debajo del arco Roberto Palacios en 21 minutos en su partido de homenaje, en su fiesta en la noche del Chorri, casi todo lo hizo Yulinho, el Chorri la empujó debajo del arco.